muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar la nueva política de google ascense que se van a implementar desde ahora en marzo en lo adelante vamos a poder ver algunos diseños de ascense y algunas modalidades de el modo de pago me acabo de de poner todo lo de ascense y dice una nueva forma de gestionar y consultar tus ingresos de youtube vamos a leer y vamos a analizar con ustedes para que vean cómo esas cosas nos afectan nos afectan o nos benefician vamos a ver y dice lo siguiente a partir de marzo y durante los siguientes meses vamos a implementar una nueva forma de ver tus ingresos de youtube entonces dice aquí que implica este cambio antes de leer estos dos párrafos vamos a analizarlo de manera sencilla para que podamos entender lo que va a ocurrir con esos pagos imaginemos que yo tengo un canal de youtube y tengo una página web que las ambas hacen se genera anuncios para yo generar dinero a través de esas webs y se vinculen cosas y entren dinero a ascense imaginemos que una de estas páginas web solo me generó 30 dólares pero el canal de youtube me generó 70 dólares para una suma de 100 dólares que cuando llegue al umbral que es 100 dólares me iban a pagar independientemente las páginas que yo tuviera vinculada a mi google ascense pero esta política nueva dice lo siguiente si yo tengo mi página web me generó 30 dólares y mi página de youtube generó 100 dólares pensaremos que tenemos 130 dólares si tenemos 130 dólares pero el que llegó al umbral de cobro es el canal de youtube que tiene 100 dólares por el contrario mi página web que solo tiene 30 dólares voy a tener que esperar hasta que llegue al umbral de 100 dólares para poder retirar mi dinero y eso es la política nueva y vamos a leer aquí dice solo recibirás ingresos de youtube se reflejarán en una nueva cuenta de pagos de youtube a lo que podrás acceder desde tu página de pago como lo hacemos siempre en caso de que recibamos solo de youtube recibes ingresos de ascense procedentes de youtube como de las otras propiedades en vez de que todos esos ingresos estén agrupados como le decía anteriormente que ambos ingresos 30 dólares más 50 dólares de canal youtube son 80 dólares ya no vamos a poder agrupar esos pagos esos pagos ya serán de manera independiente en la misma cuenta de pagos los ingresos youtube aparecerán en una cuenta de pagos independiente esos pagos serán independiente lo que youtube genere llegará tendrá que llegar al umbral de 100 dólares lo que generen sus páginas tendrán que llegar al umbral de 100 dólares para poder cobrar no hacerlo como se hacía antes que se agrupaban ese monto de dinero y así podíamos cobrar con diferentes cuentas con diferentes páginas en la misma cuenta de ascense entonces dice que debo hacer a veces pensamos que debemos hacer dice aquí no tienes que hacer nada cuando el cambio sea efectivo todos tus ingresos de youtube se publicarán en tu cuenta de pagos de youtube o sea todo pasará normal todo ocurrirá de manera normal además todas las formas de pagos o umbral de pagos personalizados se aplicarán automáticamente si usted tiene un umbral de pago personal y personalizado que le paguen un monto de 150 o 200 dólares eso seguirá igual eso pasará automático y dice esta parte se verán afectados mis ingresos es importante los ingresos no se verán afectados no se verán afectados y tus ingresos de youtube se publicarán en tu cuenta de pagos de youtube no se verán afectados siempre y cuando lleguen a alumbrar si tengo un canal de youtube ese canal de youtube hizo en este mes 70 dólares es decir me faltan 30 dólares para poder llegar al umbral de pago entonces voy a tener que esperar que el otro mes haga mínimo 30 o 35 dólares para que el siguiente mes el día de pago me desembolse en ese dinero y dice se te seguirán abonando los pagos cuando tu dinero alcance el umbral de pago siempre se va a abonar siempre se van a abonar ese dinero de pago si tienes ingresos de youtube sin pagar se transferirá a la nueva cuenta de pagos de youtube eso es lo que le expliqué anteriormente si tenemos un dinero restante que falta para llegar al umbral seguirá abonando para cuando llegue el umbral puedan darnos todo ese dinero acumulado en esa cuenta de youtube regreso youtube que se hubieran abonado previamente seguirán asociados a tu cuenta de pagos de ascense seguirán asociados a ascense y esa es la cosa que pasa esta es la nueva política de google ascense espero haberle ayudado con esto de la política de google ascense a entender lo que pasará de ahora en adelante con esto de la política de pago en ascense cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo